4 jerarcas del gobierno tuvieron que declarar el martes pasado por el acuerdo entre el gobierno y la empresa Catón Nazi que extiende la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081. La oposición presentó la denuncia y señala que este acuerdo es ilegal, irregular e inconveniente. ¿Cómo se tiene que tomar todo esto? ¿Cuánto repercute en nuestro país? ¿Qué puede llegar a pasar con esta instancia judicial? De todos esos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Si Comienza la Dove. Ustedes saben que nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Un arduo trabajo del Prosecretario de la Presidencia, del Ministro de Transporte, del Presidente del Puerto y tantos otros funcionarios del gobierno cerró un acuerdo con Catón Nati que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas. Una cosa es el juicio, como eliminábamos, y la otra cosa era la inversión. Porque si me van a poner 455 millones de dólares que la mayor inversión en la historia del Uruguay en el puerto, naturalmente tenemos que dar algo. Los 50 años no se dan por el juicio, los 50 años se dan por la inversión. Y de este tema muy importante estaremos hablando esta noche aquí en Lado B con un especialista, con el doctor Edison González Lapeire, exdirector de la Administración Nacional de Puerto, abogado especialista además en temas portuarios. Es un gusto tenerlo. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, con algunas dificultades propias de la edad, pero bastante bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Usted ha sido muy crítico con este acuerdo que ha firmado el gobierno. Ha hablado de que es un acuerdo plagado de irregularidades. ¿En qué se basa para señalar eso? Bueno, yo quiero hacer una precisión. Yo creo que la posibilidad, el proyecto generado por TCP Catunati para invertir 445 millones de dólares mejorando el terminal de contenedores es algo positivo. Genera fuentes de trabajo, mejora la operatividad de nuestra principal terminal portuaria y obviamente beneficia en definitiva al país. Lo que yo he destacado en reiteradas oportunidades, que algo que se pudo hacer bien se hizo mal. Y pongo como ejemplo lo que aconteció con la ley de puertos, la ley 16.246. Cuando el presidente Luis Lacalle Herrera asume la primera magistratura del país, se encuentra con una situación crítica en el puerto de Montevideo. Caótica. Puerto declarado sucio, las empresas navienes lo querían operar en Montevideo. Es un panorama sumamente complejo. Y acude a uno de los hombres más talentosos de su equipo, al doctor Ignacio de Posadas, para que asumiese la responsabilidad de causar ese panorama tan ominoso que tenía el puerto de Montevideo. Y a Ignacio de Posadas lo que hizo fue consultar. Consultó a Tirios y Trojanos, al Centro de Navegación, a la Liga Marítima, a la Asociación Uruguay del Hecho Marítimo, a distintos especialistas. Todos tuvimos la oportunidad de emitir una opinión sobre algo tan importante. Pero además, la ley 16.246 trae una parte muy importante referida a la fuerza laboral de los trabajadores. El contrato de 25 de febrero de 2021 hace caso omiso de la fuerza laboral. Y ese es un error. Porque ¿qué es el puerto sin los trabajadores? Ese fue un error que se incurrió. Y el otro fue el haber hecho un contrato en la intimidad de los gabinetes sin consultar a los especialistas y a los organismos que tienen la posibilidad de emitir un dictamen técnico favorable. Eso fue lo que yo estuve indicando a lo largo del tiempo. Obviamente puedo estar equivocado y estoy abierto a que me lo indiquen. Pero además de una serie de situaciones irregulares desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, se dan errores desde el punto de vista operativo. Y eso da la pauta que las personas que intervinieron no estaban preparadas en lo que tiene que ver con la forma que funciona el puerto de Montevideo. Esa ha sido, digamos, la razón de mi prédica. Obviamente no fueron atendidas o insistí en la necesidad de que este tema se hubiese dilucidado a nivel parlamentario para abrir un escenario de debate, de análisis, de rectificación de errores y eventualmente de conciliación de interés. Porque estaban también los trabajadores que había que tomarlos en cuenta. Usted señala que faltó consultar a distintas partes, abrir el diálogo, digamos, sobre este tema. Mencionó que quizás la gente que estaba tratando el asunto no era la gente especializada. Ahora, ¿por qué cree que pasó eso? La verdad es que no tengo la misma duda, la misma interrogante que usted me está formulando. No, no la puedo responder. Yo pienso que no hubiese sido un obstáculo porque la coalición tiene la mayoría. Si hubiese salido la ley como salió la luz, incluso sin necesidad de ir a un plebiscito. Yo realmente no alcanzo a entender por qué se procedió de ese modo y lo que me es personal, si ocurrieron en errores, algunos realmente pintorescos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el parque eólico. La Administración Nacional del Puerto se obliga a ceder a TCP Catonati el espacio para instalar un parque eólico en un predio de 180 hectáreas ubicado en Punta de Sallago. ¿Qué tiene que ver un parque eólico con una terminal portuaria? Pero además la LP no es competente. Incluso estuve viendo, el doctor Rodrigo Ferrer fue asesor jurídico de los distintos directores por la oposición que tuvo el periodo anterior, es decir, durante el periodo en que gobernó el Frente Amplio. Y en determinado momento el director, el doctor José Pedro Pola, le hace una consulta respecto a la decisión de que las dragas del puerto Montevideo de la NP operasen en los canales de Martín García. Y es terminante el informe del doctor Rodrigo Ferrer, ya le digo, estaba contratado para asesorar a los directores de la oposición. El doctor Rodrigo Ferrer dice que la NP solo puede hacer exclusivamente lo que se le ha encomendado. Y cita incluso al artículo 190 de la Constitución. El principio de la especialidad de las personas jurídicas sean públicas o privadas. Lo menciona. Y obviamente la NP no tiene el cometido de proveer un predio para que instale molinos. Además, errores técnicos flagrantes. Porque se ve que es una zona poblada. Un parque eólico allí, el que ha estado cerca de estos molinos, sabe que produce una contaminación acústica severa. Se hizo sin acudir al proceso licitatorio, sin tener competencia, sin tomar en cuenta el Ministerio de Ambiente, sin tomar en consideración que ese tipo de disposiciones solamente le puede dar el Ministerio de Industria y Energía a través de UTE. Estoy dando un ejemplo, hay otro que podría mencionar de esas características. Si usted quiere, sigo abundando sobre los errores operativos. ¿Cuál es el que más le llama la atención, por ejemplo? La incorporación del reglamento de atraques al contrato. El contrato 25 Ferrer tiene un agreso, que es el reglamento de atraques, que refiere a la operativa dentro del puerto. O sea, el reglamento de atraques es el que determina dónde van a operar y cómo van a operar los buques que entran y salen del puerto de Montevideo. Se incorpora el contrato. ¿Y qué sucede? El reglamento de atraques es algo esencial de la autoridad portuaria. ¿Cuál es uno de los cometidos fundamentales de la autoridad portuaria? Determinar cómo se van a ubicar los distintos buques que entran dentro del puerto de Montevideo. Si usted lo incorpora a un contrato, el co-contratante tiene derecho a opinar. Cuenta con potestad para poder definir sobre eso. Usted no puede modificar el reglamento de atraques, en este caso, si no menciona, si no tiene el consentimiento del TSP-Catonati. ¿Y qué sucede? Se produce un derrama de hidrocarburos. Hay que modificar transitoriamente el reglamento de atraques para que se pueda providenciar esa acción contaminante. Hay que consultar al TSP-Catonati. Hay que llamar al señor Correa, que está en San Francisco o en Los Ángeles, para que dé una opinión. Eso es un absurdo. Es decir, lo mismo se podría haber logrado establecer este régimen preferencial de atraques sin necesidad de incorporar todo el reglamento al contrato. Estoy dándole una idea de errores desde el punto de vista operativo, pero hay más. Fíjese, otro detalle. Se establece este sistema preferencial de atraques, que yo he entendido que no implica un monopolio, porque para que exista un monopolio tendría que haber un aprovechamiento exclusivo y excluyente en materia de operativa de contenedores, de tal forma que un buque que llega, por ejemplo, un buque Roró, el buque Roró es el que trae automóviles y puede traer contenedores. Normalmente trae automóviles y trae contenedores con los respuestos de esos automóviles. Llega el buque Roró al puerto de Montevideo, puede operar en los muelles públicos, porque el principio fundamental no son los contenedores, sino los vehículos. Pero no puede en esa instancia bajar los contenedores, porque el reglamento dice que la operativa de contenedores la tiene que hacer en el terminal. Trasladar ese buque Roró al terminal de contenedores es operativamente algo absolutamente inconveniente. Ese tipo de situaciones, si se hubiesen analizado con mayor detenimiento, se podrían haber resuelto de otra manera. Recién veíamos en el Tec Disparador, recordábamos unas declaraciones del presidente de la calle Pau el 2 de marzo ante la Asamblea General, que él anunciaba este acuerdo y decía que se hacía para evitar un juicio millonario de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, hace algunos días se dieron alguna serie de declaraciones contradictorias. Una de ellas, por ejemplo, la del ministro Heber, hoy ministro del Interior, en su momento cuando se firmó el acuerdo ministro de Transporte, en el que decía que el acuerdo de 50 años no era para evitar un juicio, sino que era por la inversión de la empresa. ¿Cómo toma, primero que nada, ese argumento del presidente de decir bueno, lo hacemos para que después no nos caiga un juicio millonario? Bueno, usted me está haciendo una pregunta que está en contradicción en sí misma, porque lo que me estaba destacando al iniciar la pregunta era que el presidente de la calle hacía hincapié en la inversión, no en la de Malda. Ahora me pregunta por la eventual demanda. En realidad, cuando el presidente habla del acuerdo, dice que era para evitar un juicio. La contradicción está en lo que dijo Heber la semana pasada. Yo creo que lo esencial estuvo en la enorme inversión que implicaba. Lo de 445 millones de dólares. Yo creo que eso fue muy relevante. Además, hacer más eficiente el puerto de Montevideo, siguiendo lo que su padre pudo lograr 30 años antes, era y sigue siendo un logro muy trascendente en la gestión del presidente de la calle Ponce. Yo creo que ese fue un factor importante, que yo lo avalo. Lo que sostengo es que se vio hacer de otro modo, dándole participación a gente que tiene experiencia en la operativa portuaria, que conoce cómo es el funcionamiento del puerto, y no haciéndolo con un jurista muy respetable, que estuvo ocho años como asesor jurídico de los directores de la oposición en el periodo de gobierno del Frente Amplio, que puede saber mucho de derecho administrativo. Una cosa es saber de derecho administrativo, otra cosa es saber de derecho que tiene que ver con temas marítimos y portuarios. Pero según su experiencia, ¿era posible imaginar un juicio de esas características contra el Estado uruguayo? Imaginarlo, puedo imaginarlo. Yo personalmente creo que para usted tener éxito en una demanda de ese tipo, tiene que probar el lucro cesante y el daño emergente. ¿No suena mucho a 1.500 millones de dólares? Coincido con usted, suena mucho, sí. ¿Porque se analiza el lucro cesante? Lo que sucede es que TCP Catunati, en los años que ha operado, ha recuperado una inversión con creces, ha tenido utilidades muy importantes. Es decir, podrá invocarse que en estos 10 años que faltan y en los que se generaron con anterioridad, pudo haber obtenido mayores utilidades si no hubiese operado con Montecón. Pero ese es un argumento colateral que yo no lo veo muy firme. Tendría que probar claramente el lucro cesante y yo no lo veo muy concreto, pero yo no lo he examinado desde ese punto de vista el tema. Prefiero no andar sobre un tema que no lo he examinado con detenimiento. Otro tema es si algún tribunal internacional toma este caso también, por ese monto, ¿no? No, 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 eso puede hacerse, sí. Por supuesto, ahora Tirino demandó por 3.500 millones de dólares. Habían otros argumentos también ahí, ¿no? En ese caso. Bueno, es decir, el monto no es un obstáculo para que el tema se debata ante un tribunal arbitral internacional. En el caso del CIADI, por ejemplo, que es, digamos, el más utilizado en los contratos internacionales, no existe un límite desde el punto de vista de la reclamación. En 2008, el Tribunal de Condecidoso Administrativo se expresó en contra de un pedido de Catón nazi de tener prioridad en el puerto. ¿Cuánto pesa ese antecedente en este caso? Es un antecedente jurisprudencial que yo pienso que puede ser tomado en cuenta por el Tribunal de los Contratos de Ciencias Administrativos. Pero mire, otro tema interesante que yo creo que vale la pena que mencione. Bueno, en el año 2012, T.C.P. Catunati toma contacto con el comandante en jefe de la Armada, que era el almirante Jean Bruno, y le ofrece como algo para estudiar la posibilidad de que la Armada cediese esos predios que tiene anexos y enfrente de la terminal, donde están las boyas, la dirección de desvalizamiento, a cambio de que Catunati se hacía cargo de una terminal especializada para la Armada en el puerto de Montevideo. En esas circunstancias se le remite a la ANP una nota por la Armada diciéndole que si T.C.P. Catunati les hace esa obra, están dispuestos a transferirle directamente a T.C.P. esos predios. ¿Y qué contesta la Administración Nacional de Puerto? Con un dictamen de la doctora Bonchur, avalado por el director de Asuntos Jurídicos, el doctor Edgardo Amosa, que no se podía proceder de ese modo, que para conceder esos predios en el caso de que la Armada dejase de utilizarlos, la Armada tiene un contrato que se vence en el 2031, creo, como dato que se otorgó en la época que yo era presidente del directorio de la ANP, que para poder conceder ese predio se requería cumplir con el TOCAF, con las líneas, llamar a licitación, cumplir con todo eso. Este contrato le cede directamente. Pero la prueba más evidente de que no se tomaron en cuenta opiniones de gente que está en el quehacer por tu barrio, se lo da lo que está sucediendo ahora. El contrato establecía que el cartonante asumía con exclusividad o con régimen preferencial la operativa de contenedores. Ergo, Montecón, dejado de operar con contenedores. Eso fue el 25 de febrero del año 2021 y los decretos que lo avalaron fueron el 114 y 115 de abril del mismo año. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que Montecón está trabajando más que antes. Porque si no trabaja, se produce un caos, un quebranto logístico dentro del puerto. Porque ¿qué sucede? TCP Catunati va a poder operar todo lo que se mueve en este momento o algo similar cuando construya las puertas que tiene que construir. Por ahora no puede. Entonces, el directorio de la Administración de la Administración de la Ciudad de Puerto le pide a Montecón que utilice cinco manos para operar para que el puerto siga activo, funcionando normalmente. Y observe un detalle que le perjudica al bolsillo a usted y a los contribuyentes. En este rejuego de negociaciones, 108 funcionarios de Montecón están en el seguro de paro. El seguro de paro lo pagamos nosotros. Pero Montecón se embarazó de parte del personal excedentario que tenía entre ellos 11 dirigentes sindicales. Está ganando más plata que antes. Es decir, eso le da la pauta de que hubiese sido fundamental y eso lo dijeron varios especialistas, entre ellos recuerdo a la autora Silvia Chevarne, de que era necesario establecer un plazo de, digamos, de transición si se quiere para que paulatinamente se fueran dando las circunstancias que permitiesen que TCP Caternati pudiese operar, digamos, en forma preferencial y en la forma establecida la terminal de contenedores. Ese plazo yo creo que estaba dado por la terminación de estas obras civiles que necesariamente tiene que realizar. En esta discusión, vale preguntarse cuál es el rol de la Administración Nacional de Puertos, ¿no? Usted conoce mucho el tema, estuvo en ese cargo. Le propongo escuchar y ver unas declaraciones y seguimos conversando. Vamos a ver qué dijo, por ejemplo, Juan Curbelo, el director nacional de puertos. El asesoramiento que yo llevé adelante durante todo ese tiempo estuvo regido por ese parámetro de confidencialidad y le reitero, a medida que se iban discutiendo los distintos aspectos yo iba dando mi opinión como presidente de la ANP estoy absolutamente convencido del punto de vista jurídico que el asesoramiento que se hizo es el asesoramiento conforme a derecho que en ningún lado dice que el asesoramiento tiene que ser a través del directorio Bueno, ahí veíamos, escuchábamos unas declaraciones de Curbelo se contradice con algo que pasó en 2021 cuando él asesora al Ministerio de Transporte desde la Administración acá dice lo contrario, de hecho en 2021 hay una serie de informes internos que también van en ese sentido ¿Cómo toma usted esto que dice Curbelo? Yo tuve oportunidad de leer, de hablar recientemente en una nota firmada por él donde dice que el asesoramiento lo tiene que brindar el directorio yo creo que él pudo perfectamente asesorar al Poder Ejecutivo en toda esta negociación que culmina con el contrato de 25 de febrero de 2021 él lo pudo hacer perfectamente como lo pudo hacer cualquier otro especialista como lo pudo hacer el propio Prosecretario de la Presidencia ahora, establecer que el asesoramiento que es un aspecto fundamental de los cometidos de la ANP porque si uno estudia la ley 16.246 la ley de puertos del 8 de abril de 1992 va a verificar que uno de los cometidos esenciales de la Administración Nacional de Puertos es el asesoramiento del Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo es el que ejecuta el que establece la política la ejecuta y controla su ejecución la ANP tiene fundamentalmente un cometido de asesoramiento y de ejecución decir que cualquiera puede hacer el asesoramiento por la ANP es disparatado que si que mañana el portero de la ANP lleva los papeles y yo soy funcionario de la ANP aquí están los papeles cualquiera no puede asesorar la ANP y yo vuelvo a lo que decía el doctor Rodrigo Ferréz en ese informe que hizo a pedido el doctor José Pedro Polak la ANP y los directores de la ANP solo pueden hacer aquello para lo cual ha sido específicamente habilitado le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando ¿le parece? en un minutito ya seguimos aquí en la DOE en la pantalla de TV Ciudad Doctor González Lapeire en el final simplemente ¿qué imagina que puede llegar a pasar en la instancia judicial? bueno yo ejercí la profesión de abogado durante muchísimos años y uno aprendió a que a veces se ganan los juicios que se pensaba perder y se pierden los juicios que se pensaba que se iban a ganar es decir, es muy difícil hacer pronósticos y en un tema tan complejo como este digamos con mayor claridad es difícil hacer ese tipo de pronósticos acá lo que sí yo manifesté cuando se aprobó a los decretos de abril del 2021 que el puerto se había transformado en un campo de agramante un escenario de controversia y de conflicto tenemos la demanda ante el TSA una denuncia penal sobre la cual no me puedo despedir porque no soy penalista la eventual acción de los accionistas de Montecón ante el CIA todo un panorama de conflicto y controversia que al país no le sirve no le sirve este escenario al país lo que le sirve es que las cosas se resuelvan de manera consensuada contemplando las distintas circunstancias que rodean el negocio portuario personalmente creo que no es nada favorable el panorama que uno puede observar en un futuro es decir no me gustaría que el Uruguay estuviese viviendo un escenario de conflictos y de controversias y todavía sigo quebrando la lanza para que el Poder Ejecutivo trate de enderezar este entuerto tomando también fundamentalmente en cuenta la situación de los trabajadores acá hay cientos de trabajadores que corren el riesgo de perder su fuente de trabajo le agradezco mucho doctor su visita su tiempo aquí al lado B a la próxima puedo levantarme aguantamos y ya terminamos y ya no levantamos si ustedes se quedan sigue la programación de TV Ciudad se viene la letra chica volvemos mañana en vivo a las 20 horas que pasen bien chau 지�功 chau 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 Gracias por ver el video.